Música 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 Bien, señores, gracias Música Música Que no se quiere quedar atrás Hay un sector Que lo entiende Le agradezco mucho a este señor Música 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 Mi llamada Altamente agradecido Como licenciado Alessandro Macamodio Hizo la presencia Llega a ser Un alto remono semilito Para Arritmo De la música Siento, 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 acento la gloria, recibo el reconocimiento de los titanes de Miramada. Bien, señores, gracias. andamos, siendo parte del reconocimiento de la fachada, un amigo de mi corporado recientemente, que es una organización especiales, y más que todo, sentirme el ámbito vierte de nuevo a aportar a temor de la economista. Me dio mucha pena aportar a los estudiantes de la economía que tenía cinco años que se celebrara en el Congreso Superior de las reformas en una provincia que nosotros buscamos en algún momento con él nos denunciamos muy particular a este reloj y particularmente a este interés de las que yo sé que vamos a recuperar a partir de este conflicto. Y nunca más se detenga el torneo superior de las que yo sé que vamos a recuperar. Gracias a Dios logramos nuestro principal objetivo. Primero con el poder de Dios, el esfuerzo de un gran equipo de trabajo que creímos en que hoy podíamos estar jugando baloncesto. Y Dios nos dio la oportunidad que aquí están los seis equipos, que la fanaticada se siente bien, se siente agradecida. Agradecemos al presidente de la República que si no hubiese sido por él el apoyo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y la copa dedicada al Banco de Reserva y otras instituciones han hecho que este torneo sea una realidad. Eso es traerle felicidad, traerle salud, el deporte para San Pedro de Macorís, que tenía ansia y más con esta pandemia, que después de seis años, Dios nos dijo, hoy es el día de inaugurar el baloncesto superior y gracias al poderoso estamos aquí. Salto al centro, vamos a jugar y esperamos que gane el mejor. Carlos Roble, presidente de la asociación de baloncesto de San Pedro de Macorís. Hoy estamos inaugurando el 39 baloncesto superior de San Pedro de Macorís, que tenían cinco años que no se realizaba, se realizaba. En esta ocasión el evento está dedicado al licenciado Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. ¿Y la copa? La copa va en reserva. Este torneo cuenta con seis equipos, Retiro 23, Centro, Miramar, Consuelo, Quiqueya y México. ¿Qué significado tiene para Carlos Roble, para el pueblo de Macorísano, la celebración de este evento deportivo? Bueno, la verdad que el pueblo esperaba este evento y la juventud también esperaba este evento. Tiene un significado grande porque el pueblo quería este evento y por toda la calle, siempre a uno como dirigente, le decía, oye, ¿cuándo va a volver el superior? Y gracias a Dios, en esta ocasión lo hemos logrado de nuevo. Vamos a apuntar que los partidos, los días de juego son martes, miércoles, viernes y domingo a las 11. ¡Gracias! VIEW Valada VE Buenas ¡Gracias! ¡Gracias!